Las negociaciones trabó su pronto arribo a Morelia, y aunque llegaron con una semana de retraso, Cirilo Saucedo y Rodrigo Millar fueron presentados como nuevos jugadores de monarcas de cara a la lucha por el no descenso. Roberto Hernández, coordinador deportivo de Morelia, descartó al guardameta mexicano la semana pasada, pues según el directivo, un tema económico tiró las negociaciones entre el equipo y el jugador. Sin embargo, el propio Saucedo explicó las razones por las que no se concretaba su pase a monarcas. No solamente es tema económico, son muchos temas en un contrato, no solamente es decir quiero tanto y la institución me da tanto, es arreglos con la anterior directiva, es arreglos ahora, o sea, son muchas cosas con las que uno tiene que negociar antes de poder decir sí o no a un proyecto tan importante como este. Estoy muy contento que se haya resuelto todo, muy comprometido y sabiendo de lo que nos jugamos este torneo. El nuevo arquero del Morelia experimentó el peligro por descender desde su primer club, desde León hasta Tijuana, Cirilo Saucedo ha peleado el no descenso en cada equipo, por lo que no le asusta llegar a una institución con la situación de monarcas. Cuando me ofrecen la oportunidad de venir a Morelia, sabía que tenía el problema, es una realidad. Antes de nada hablé con el profe Mesa, el profe Mesa me preguntó si estaría interesado y le dije que estaba acostumbrado a pelear estas instancias, que no me asustaba. Rodrigo, el chino Millar, no fue contemplado por Gustavo Matosas en el Atlas y tuvo que abandonar las filas de los rojinegros. El medio chileno expresó su molestia por la forma en que se enteró de su traspaso a Morelia. No, no, o sea, me parece que no se manejó bien el tema, eso es lo que me tenía un poco molesto al principio, porque en realidad sabían todos que yo venía a Morelia y el único que no sabía era yo. Entonces obviamente al principio me molestó un poco, pero vuelvo a repetir, siempre tuve comunicación con el cuerpo técnico, con la dirigencia de Morelia. Y aunque el chileno confesó su molestia con la directiva atlista, admitió que llega a Morelia convencido y con la disposición de trabajar. No, no, convencido, absolutamente convencido, eso quiero que no les quede ninguna duda, ni a ustedes, ni a la gente. Te digo lo que dije antes, porque fue lo que pasó. Llegué el once de este mes acá a Guadalajara y me enteré por las redes sociales que venía a Morelia, entonces me parece que como jugador lo único que pide es que se le avise con anticipación qué va a pasar con él. Ese fue más que nada el tema que me tenía un poco de molesto. Informó Miguel García Velázquez. Bueno, ya estamos de vuelta, hablemos de Monarcas Morelia, señor López Olvera, ahora sí, atáscate que hay lodo. Un equipo que parecía que iba a sufrir porque ya iba a estar en el olvido, en el draft dejan claro la directiva, además de que dicen que no lo piensan vender, no se fue fundamental el hecho de que el gobierno también de Michoacán le metiera dinero y también fuera la base, el soporte de esta pues directiva, que sabemos que es de una televisora. El tema de haber reconfiado y elegido un hombre como el profe Enrique Mesa me parece fundamental. Ya ha estado ahí, ya ha salvado al equipo del deseo en sus situaciones anteriores, es un hombre ganador que ha sido campeón y que además el hombre estuvo en el draft, tuve la oportunidad de platicar ahí con él un ratito y desde la mañana hasta, fue uno de los últimos que salió del draft, buscaba y tenía muy claras quiénes eran las figuras que podía contar con ellos. No era también un momento, por cómo termina Morelia, los últimos tres partidos son muy buenos en cuanto a resultados, también pensando en la porcentual, de darle continuidad a un proyecto con un técnico tal vez un poco más joven, o sea, no tendrían que haber respetado me parece. Creo que por el momento la urgencia y la situación, obviamente. ¿Entonces cuándo le vas a dar chance a Luz? Pero ahí va a estar Roberto Hernández, va a ser creo que el auxiliar, ¿no? Para que se vaya jogueando, ya no me lo agarren. Desprevenido, termina muy bien la temporada. Lo hizo muy bien también en el equipo de Enesa cuando era filial también de Monarcas Morelia. Las contrataciones me parece fundamental, señor Gerardo, señor Víctor Altamirano, contratar jugadores comprobados en el fútbol mexicano. Ya veíamos al Chino Millar, a Silo Saucedo, la llegada de la central que urgía a un central diferente como Facundo Herpen, el regreso de Enrique Pérez, la conjunción de un hombre que puede ser bastante interesante como Cristian Pellerano que viene de fracasar en América. La confianza en dos jóvenes que me parece son baluartes de este equipo de Enrique Mesa. Armando Zamborano, que es un talento barro del fútbol mexicano. Y Díter Villalpando, un jugador de una gran proyección que en Tigres simplemente... Que lo salva de Tigres. Claro. ¿Y qué nos dices de Pablo Velázquez? ¿El paraguayo que ya fue el campeón? No se ha confirmado por la directiva, pero en Colombia incluso ya hay declaraciones en Pablo Velázquez. En Wikipedia lo ponen como un hecho. Ya, esa es nuestra fuente y me parece, es por eso que lo pusimos en la alineación porque si Wikipedia lo dice... No, pero en la gente si llega, o sea... No, va a llegar, va a llegar. O sea, por eso, si llega o si va a llegar, es un hombre, o sea, ya comprobado en el fútbol mexicano que fue campeón goleador y que por supuesto... Era Otto Zieglieri de Boca Juniors. Le hacía falta un hombre como Pablo Velázquez. O Pablo Velázquez, sí, Pablo Velázquez, el famoso portaaviones. A ver, recordar que no, nunca quedó... No sé si ya lo tuvo en Toluca. O ahí lo llevó Cardoso. Fue Saturnino Cardoso, el hombre que lo llevó, el que termina mal, que no lo quiere ver ni en pintura, lo mandan a Colombia prestado y Morelia va a comprar la carta, la cláusula de la rescisión, a Toluca para que sea su delantero estrella y me parece que ahí va a ser también la consolidación del equipo michoacano. Señores, agárrense, no solamente el descenso, sino va para la... Ya me lo están poniendo en la final. Ahí está el once, por ahí Wiki me parece es lo más flojón, puede pelear con... Agárrense con el trabuco de Morelia. No, o sea, pero dentro de esta línea, la verdad es una buena línea. Sí, sí, sí. Ahí, lo de Wiki a mí me genera una duda y más hablábamos antes de entrar al aire, ¿por qué dejan ir a Carlos Guzmán? Que es seleccionado con límite de edad, pero que a futuro se antoja como un muy buen central. El tema que lo mandan prestado a Tijuana con la intención también de proyectarlo, pero fue uno de los mejores jugadores. Proyectando tu equipo. Claro, y más cuando tienes elementos que pueden ocupar la posición de central, como Enrique Pérez y Guzmán podría jugar incluso como lateral derecho, donde lo ha hecho muy bien. Es un hombre campeón del mundo, es un hombre surgido en la cantera de Michoacán y que la gente lo quiere mucho. ¿Ilusión de este equipo, mi querido Roberto? Sí. ¿Cómo aficionado? Se trajo Enrique Mesa para salvarlo. Hay solidez y me parece que hay bases para pensar que Morelia va a andar de bien, de regular para mejor. Creo que el tema también es con quién vas a competir. Con un equipo de Dorado que compró casi medio equipo. Sí, sí. Con un equipo de Puebla que se armó con puro cartucho quemado, puro cascajo, y con unas chivas que también van a estar batallando ahí en el descenso. Aquí tampoco se pudo armar bastante el equipo de chivas. Nos queda prácticamente tres minutos de programa. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.